Saludos, buen día de estudios opositores, sean bienvenidos a un nuevo vídeo temario del canal. En esta ocasión, seguimos reeditando temas de las oposiciones a auxilio judicial, tramitación procesal y administrativa y, gestión procesal y administrativa. Concretamente, el tema primero, epígrafe segundo, la corona, y sus atribuciones. Espero que les sea de ayuda, no olviden apoyar al canal, y sin más que añadir, empezamos. Para el estudio de este epígrafe, trataremos los siguientes puntos. Punto primero, conceptos y caracteres de la monarquía española. Segundo, título y tratamiento. Tercero, proclamación y juramento. Cuarto, la regencia. Quinto, la tutela. Sexto, el príncipe heredero. Séptimo, funciones constitucionales. Octavo, el refrendo. Y, noveno, la sucesión. Atendiendo al primer punto, del concepto y caracteres de la monarquía española, tenemos los siguientes artículos. Artículo 1.3 de la Constitución. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 56 de la Constitución. 1. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Atendiendo a dos caracteres de la monarquía española tendríamos, primero, que es hereditaria, las funciones del rey se ejercen hasta la muerte o abdicación o inhabilitación del rey por las Cortes Generales, y se transmite dentro de la misma familia, según las normas de sucesión estipuladas que estudiaremos más adelante. Oigramos el artículo 57, punto primero de la Constitución. Artículo 57 de la Constitución. 1. La corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. La segunda característica, es que es parlamentaria, según dispone el artículo 1, punto tercero de la Constitución. Artículo 1.3 de la Constitución. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Tercera característica, es que el rey es el jefe del Estado. Que es un cargo simbólico diferenciado en la constitución del cargo de jefe de gobierno. El rey, por tanto, tiene facultades de moderación y arbitraje entre las instituciones. Cuarta característica, es que asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. La quinta característica sería que la persona del rey es inviolable, es decir, no puede ser detenido y no está sujeto a responsabilidad, no puede ser juzgado por los tribunales de justicia, y, de sus actos responden las personas que los refrenden. Como sexta característica tenemos, que ejerce las funciones que expresamente le atribuye la Constitución y las leyes. Atendamos al artículo 56, punto primero de la Constitución. Artículo 56 de la Constitución. 1. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Y, finalmente, como última característica, es que la monarquía es fruto de la herencia tradicional histórica del país, donde ha representado diferentes papeles según las etapas. Veamos ahora el punto segundo, que hace referencia al título y tratamiento. En primer lugar, el artículo 56, punto segundo de la Constitución. Artículo 56 de la Constitución. 2. Su título es el de rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona. Y, atendamos al Real Decreto 1368, barra, 1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos honores de la familia real y de los regentes. Artículo 1 del Real Decreto 1368, barra, 1987. 1. El titular de la corona se denominará rey o reina de España y podrá utilizar los demás títulos que correspondan a la corona, así como las otras dignidades nobiliarias que pertenezcan a la casa real. 1. Recibirá el tratamiento de majestad. 2. La consorte del rey de España, mientras lo sea o permanezca viuda, recibirá la denominación de reina y el tratamiento de majestad, así como los honores correspondientes a su dignidad que se establezcan en el ordenamiento jurídico. 3. Al consorte de la reina de España, mientras lo sea o permanezca viudo, corresponderá la dignidad de príncipe. 3. Recibirá el tratamiento de Alteza Real y los honores correspondientes a su dignidad que se establezcan en el ordenamiento jurídico. 3. Proclamación y juramento, atendemos al artículo 61 de la Constitución. Artículo 61 de la Constitución. 1. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. 2. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. 3. Estudiamos el punto cuarto, la regencia. Atendemos en primer lugar al concepto. El regente es aquella persona que asume y ejerce temporalmente las funciones que la Constitución otorga al rey. Los casos en los que se produce esta figura son para la minoría de edad del rey, y para los casos de inhabilitación del rey. Atendemos al artículo 59, punto quinto de la Constitución. 4. La regencia. Artículo 59 de la Constitución. 5. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Para el tratamiento del regente, atendemos al Real Decreto 1368, barra, 1987. Artículo 5 del Real Decreto 1368, barra 1987. Quienes ejerzan la regencia tendrán el tratamiento de Alteza e iguales honores que los establecidos para el Príncipe de Asturias, a no ser que les correspondan otros de mayor rango. Vayamos ahora con los supuestos. Tendríamos, por un lado, la regencia legítima, regulado en el artículo 59, punto primero y segundo de la Constitución. Artículo 59 de la Constitución. 1. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey, y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. Artículo 59 de la Constitución. 2. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el Príncipe Heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe Heredero alcance la mayoría de edad. 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Por último, los requisitos para ser regente son Artículo 59 de la Constitución. 4. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. 5. Atendamos en primer lugar al concepto de la tutela. La tutela está referida a la persona y bienes del rey menor. Pretende suplir las necesidades personales de educación y guarda del rey. Veamos el nombramiento, la compatibilidad del cargo de tutor con otros cargos, y, los requisitos para ser tutor. Oigamos el artículo 60 de la Constitución. Artículo 60 de la Constitución. 1. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento, si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Tendríamos tres figuras. Tutela testamentaria, que la nombra el rey difunto en testamento. Tutela legítima, para el caso de que no haya testamentaria, esta figura la representaría el padre o madre mientras permanezcan viudos. Y, tutela dativa, en defecto de las anteriores, que lo nombra las Cortes Generales. 1. Estudiemos ahora la figura del príncipe heredero, que es el sucesor de la corona de España. Atendamos a los siguientes artículos. Artículo 57 de la Constitución. 2. El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Artículo 61 de la Constitución. 1. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Artículo 59 de la Constitución. 2. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Estudiemos ahora el punto séptimo, que hace referencia a las funciones constitucionales del rey. Teniendo en cuenta que en su mayoría, son actos debidos y de carácter simbólico. Vayamos en primer lugar, a las funciones constitucionales en relación con el poder legislativo. Atendemos a algunos apartados del artículo 62 de la Constitución. Artículo 62 de la Constitución. Corresponde al rey. a. Sancionar y promulgar las leyes. b. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. c. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. Veamos ahora las funciones del rey en relación con el poder ejecutivo. Atendemos a algunos apartados del artículo 62 de la Constitución. Artículo 62 de la Constitución. Corresponde al rey. d. Proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. e. Nombrar y separar a los miembros del gobierno, a propuesta de su presidente. f. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. g. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del gobierno. h. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. j. El alto patronazgo de las Reales Academias. Estudiemos las funciones relacionadas con el poder judicial. Veamos dos artículos de la Constitución. Artículo 117 de la Constitución. 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Artículo 62 de la Constitución. Corresponde al rey. i. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Existen más funciones relacionadas con el poder judicial, recogidas en distintas disposiciones legales, como por ejemplo, nombrar presidente del Tribunal Supremo, nombrar al fiscal general del Estado, nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y, nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Veamos ahora las funciones del rey en materia de relaciones internacionales. Analicemos varios artículos de la Constitución. Artículo 56 de la Constitución. 1. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Artículo 63 de la Constitución. 1. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. 2. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. 3. Al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Y, las funciones de la corona en relación con las comunidades autónomas. Estas funciones serían, respetar los derechos de las comunidades autónomas. Nombrar a los presidentes de las comunidades autónomas, con el refrendo del presidente del gobierno. Sancionar los estatutos de autonomía. Y, convocar los referendos autonómicos. Vayamos al punto octavo, el refrendo. Comencemos por el concepto. El refrendo es una institución ligada al problema de la responsabilidad del rey, por los actos que realiza en el ejercicio de la jefatura del Estado. Analicemos el artículo 56, punto tercero de la Constitución. Artículo 56 de la Constitución. 3. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, punto 2. Veamos quiénes están legitimados para refrendar los actos del rey. Oigamos el artículo 64 de la Constitución. Artículo 64 de la Constitución. 1. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. 2. La propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el presidente del Congreso. 2. De los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. Por tanto tenemos que, de forma general, los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno o los ministros competentes, salvo, la propuesta y nombramiento del presidente del gobierno, y, en la disolución de las cámaras y en las convocatorias de nuevas elecciones, cuando el presidente no obtenga la confianza transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, que en esos casos refrenda los actos del rey y el presidente del Congreso. 3. Veamos ahora los actos que hace el rey y que no son refrendados. 4. Regulados en el artículo 65, punto segundo de la Constitución. Artículo 65 de la Constitución. 2. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Veamos por último, los efectos del refrendo. El refrendo otorga validez al acto refrendado y traslada la responsabilidad del acto a aquel que haya refrendado. Por último, veamos la sucesión de la corona. Para ello, atendamos al artículo 57.1 de la Constitución. Artículo 57 de la Constitución. 1. La corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Ahora, estudiemos el caso de la extinción total de sucesores. Para ello, escuchemos el artículo 57.3 de la Constitución. Artículo 57 de la Constitución. 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. VAYAMOS CON LA EXCLUSIÓN DE LA SUCESIÓN Artículo 57.4 de la Constitución. Artículo 57.4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajer en matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Finalmente, veamos la resolución de dudas con respecto a la sucesión de la corona. Dispuesto en el artículo 57.5 de la Constitución. Artículo 57 de la Constitución. 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Mucho ánimo con esas oposiciones y a seguir.